Yo soy el muchacho alegre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y mi baraja jugando Si quieren saber quien soy pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido Si quieren saber quien soy vengan les dame una prueba jugaremos un copián Con una baraja nueva Con una baraja nueva los quisiera ver jugar a ver si conmigo pierden Hasta el modito de andar Tú eres como la sandía tiene lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión Un domingo fue por cierto Bailaron, tomaron vino Levantaron cuatro muertos y ha matado Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala, los rurales chingadasos Catarino y los rurales chingadaso Catarino y los rurales chingadaso Catarino y los rurales chingadaso Catarino le gritaban Catarino le gritaban Bincando cerca del hambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados muertos de hambre Catarino y los rurales Catarino y los rurales chingadaso Catarino le gritaban Catarino y los rurales chingadaso Abrazado de un capomo Todavía me sobra parque Con puras balas de plomo Ya con esta me despido Por estos caminos reales Aquí se acaba el corrido De Catarino y los rurales chingadaso Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se meció a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan a Chérez Y ya está en el 24 con más César Mochi, bollo, cállense Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se meció a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan a Chérez Todos le dicen el centenario Por la soya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro de daño Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno navacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles pa' cada rato Y regresa con un dineral Él recibe ordenes desde arriba Y la sufre como de lugar Un día 28 de enero Como me hiere esta fecha A Don Lamberto Quintero Lo sella una camioneta Y van con rumbo al salado No más a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Y a sergita de ensalado Ruggieron 12, 15 Ahí dejaron los muertos En el bosque Lamberto Quisiera que fuera un cuento ¡Cállense, chamaco! Pero, señores, es cierto ¡Cállense, chamaco! ¡Cállense, chamaco! ¡Cállense, macito, viejo! ¡Cuidado! Árboles de la barraca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río Florida Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar Y de esas tres ¿Qué van pasando? ¿Cuál te gusta, valedor? Esa del vestido blanco Me parece la mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar Ya me voy A la barraca A sembrar Surcos de arroz Yo te enseñaré, chamaca Como seman cuernandos Me puse a amar A una mujer Con la ilusión de amar ¡Candilero! ¡Viva de otra de mezcal! ¡Que me quiero emborrachar! ¡Año! Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor que Yo amaba en un tiempo Hoy la miro y me da Sentimiento 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 Y me pongo a llorar Tú eres rica Y me llenas de orgullo Yo soy pobre Guiado a los vicios Guiado a los vicios Te lo digo borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No has de encontrar Que haré lejos de ti Frente de mi alma Sin verte Y sin oírte Y sin hablarte A cada instante Intentaré Por olvidarte Porque es un imposible Nuestro amor Como quitarle el brillo A las estrellas Como impedir que corra El ancho río Cómo dejar Cómo dejar Que sufre El pecho mío Cómo borrar De mi alma Esta pasión Cantineros Cantineros Atiéndeme cabrón Que con estas botellonas El dolor ya me volvió a pegar ¡Ay, ay, ay! Ingrato amor Amor ingrato Amor que se aleja Y en el alma deja Tristeza y dolor Ingrato amor Amor que un día Mataste a mi vida Abriendo herida En mi corazón Ingrato amor Que tanto lloro Mas ya no imploro Besar esa boca Que tanto besé Ingrato amor Pedacito de mi alma Amorcito Que tanto adoré Ingrato amor Y ahí le vamos En la ciudad Para el rango Pero con la fregona ¡Ay, un pariente! Por las calles De este pueblo Me paseo A ver si veo Un minuto a esa mujer Porque en ellas André limpio Enamorado Y muy triste Porque no la he vuelto A ver De sus ojos Yo quisiera Una mirada Y esa boca Que me muero Por besar Y sus brazos Enredados Aquí en mi cuello De mi mente Yo no la puedo Arrancar Si esta noche Yo pudiera Hablar con ella Y mañana Tampoco La vuelvo a ver No hay remedio Yo me estoy Volviendo loco Y ya loco No sé Que va a suceder Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Perder la calma El lomo De un buen caballo Y las zancas De una dama Y esta es la brebona Pariente La de tu copa Maca Arremancha De pariente Dos vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen Perder la calma El lomo El lomo De un buen caballo Paso a ver Paso a ver A mi ranchera Y aunque me siento Buen gallo Me pierdo En unas caderas A un guaco Nunca le fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Borrara El buste De una bondura Y que lo usara Una dama Y así Ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Que estar Entre mis dos vicios El lomo De un buen caballo Y las zancas De una dama Y mi vicio Más grande Es que eres de a ti Mi chaparrita Año Que le vas al cielo Madrecita Ahí va Como te extraño Ya me voy Para ver Si me olvido Desengrata Que trunco Mi vida Ya no hay fe No hay amor Ni esperanza En mi vida Todo se acabó Yo no quiero Desearle mala suerte Ni pedirle Que mueva a mi lado Solo quiero Que sufra Como sufro Y que le duela El haberme Abandonado Y que se descontrole El movimiento Guapangaro Compa Y con eso Nos vamos Hasta San Luis Potocito Por la tierra Guapangaro Pero con la fregona Es corriente Con eso vamos Hasta San Luis Verde San Luis Potosí A la gente De la que es Pokémon Pokémon A chingar ese rock Esa cosa ahí Pero zapatillas Es zapatillas Vopa Fuele 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 Y allá vamos Para la familia Carranza Marela Que enchufra Los señorones Todo el mundo levantando Las manos arriba Arriba las manos Y que resumbe Que resumbe Ahí lo va Para nuestros queridos Hermanos Zacatecanos A la gente de Jerez A Tizanac Pichanueva Y un puro Zacatecas Un zapatillas Mi niño Año wey Y te llevo Con esta epidemia Guapanguera Y a la gente de Jerez Y a la gente de Jerez Y a la gente de Jerez Levante de Jerez Y a la gente de Jerez Levante de Jerez ¡Ahí va para mis copas de huacasco! ¡El puro jabalí! ¡Ahí va para mis copas de charras! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Joracocho! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso es el movimiento, compañeros! ¡Pero con las preguntas salientes! ¡Año, güey! ¡Año, güey!